cómo eliminar tu historial de llamadas en messenger lo que podemos hacer es entrar en la aplicación y después vamos a seleccionar la opción de llamadas en la parte de abajo aquí tenemos nuestro historial de llamadas recientes en dado caso de que tú quieras eliminar tu historial no existe un botón tal cual como para eliminar todo el historial de manera rápida sin embargo lo que sí podemos hacer es mantener presionado en cualquier llamada y en la sección de abajo dice eliminar vamos a presionar en este bote de basura y lista como lo ves ahora esa llamada que nosotros hicimos ya no aparece en nuestro historial así de fácil es como tú puedes eliminar tu historial de llamadas lo siguiente que tenemos que hacer es repetir este paso todas las veces que sea necesario simplemente mantienes presionado presionas eliminar y ya en dado caso de que tú tengas una cuenta en la cual tengas muchísimas llamadas esto podría tardar mucho tiempo así que algo que yo te recomiendo es simplemente desinstalar la aplicación y una vez que la desinstales entras en la play store vamos a buscar messenger messenger entras aquí y la vuelves a descargar debido a que cuando tú desinstalas messenger y lo vuelves a instalar la sección de llamadas recientes ya no está o más bien aparece con un historial limpio debido a que ese historial únicamente se guarda en tu teléfono y en la aplicación no lo puedes encontrar en ningún otro lado también otra cosa que yo te recomiendo en dado caso de que tengas muchas llamadas lo que puedes hacer es únicamente borrar aquellas llamadas que tú no quieres mostrar por decir un ejemplo digamos que yo no quiero mostrar las llamadas de hernando franco simplemente mantengo presionado eliminar y ya puedo dejar las demás sin ningún problema y bien eso sería todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios